¡Estamos al aire! En vivo y en directo Hoy nos volvemos a venir aquí a la calle Con la raza, con todos, con la gente Aquí bonita, porque tenemos pues muchas sorpresas Para este Regresa Clásico, vamos a estar bien Bien padres el día de hoy, y tenemos dinámicas Y tenemos de todo, ya nos hacía falta El solecito, señorita Peña Así es, pero bueno, yo creo que se pasó la mano Un poquito, hace bastante calor aquí Pero contento Te vas 20 días a Rusia Y ya se te hace calor, 36 grados 37 No, yo creo que nadie está para estos climas Llegó al cambio drástico, porque es demasiado Por eso, pero 37 grados Todavía da para andar tranquilo Con sensación